Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y del municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver a continuación los titulares de los hechos más importantes que son noticias en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Policía Nacional captura a una persona de nacionalidad venezolana cuando extorsionaba a su víctima para devolverle el celular y sus documentos en el municipio de Arauca. Insólito pero cierto, el queso que fue incautado por las autoridades y enterrado en Tame fue desenterrado por algunas personas de la localidad. El Director Nacional de Unidad de Gestión del Riesgo realiza inspección a los puntos de registro para las personas de nacionalidad venezolanas. La Cámara de Comercio de Arauca solicita al Delegado de Frontera de la Presidencia de la República la rehabilitación económica de esta región del país. La Secretaría de Gobierno Departamental de Arauca entregó dotación a los cuerpos de socorro del Departamento de Arauca. La Secretaría de Hacienda Departamental, con el convenio de la Federación de Departamentos, adelanta capacitación del Departamento de Arauca para que vendan licor legal. La Policía Nacional capturó en el municipio de Arauca a una persona de nacionalidad venezolana cuando extorsionaba a su víctima. Le pedía 180 mil pesos para devolverle el celular y documentos personales. La Policía Nacional logró la captura de un delincuente de nacionalidad venezolana cuando extorsionaba a otra persona para entregarle sus documentos y su teléfono celular luego que se lo había hurtado. Quiero destacar que un ciudadano nos informa oportunamente que está siendo extorsionado por una persona de nacionalidad venezolana para poder recuperar su documento de identidad y su celular. Esa información que fue recibida oportunamente fue atendida por el GAULA, lo que permitió hacer una captura en fragancia de este ciudadano, el cual está puesto a disposición de autoridad competente. Lo que quiero destacar aquí es que esta modalidad nos puede repetir con algunos otros ciudadanos que pueden haber perdido sus documentos, sus celulares. Y el mensaje es que nos informen oportunamente porque al tener la información de manera oportuna podemos poner a disposición a estas personas de cuenta de autoridad judicial. Y este es el resultado importante que se nos da aquí en el municipio de Arauca. El delincuente le exigía a su víctima 180 mil pesos para devolverle sus pertenencias. Realmente la cifra no era mucha, eran como 180 mil pesos. Entonces lo que hay que hacer es actuar y contrarrestar, independientemente de la cifra. El operativo se realizó en el centro de la ciudad del municipio de Arauca. Bueno, es aquí en el sector del comercio, donde se mueve el comercio aquí en el municipio de Arauca. Como le digo, aquí lo importante es que con las reuniones previas, las actividades de coordinación que se han hecho con el comercio, pues ellos han recibido el mensaje de informarnos oportunamente. Hay una denuncia y hay una acción oportuna por parte de la autoridad. La persona que ocultó la pertenencia es de nacionalidad venezolana. Más que banda, lo que pasa es que esto hace parte del coletazo que a veces tenemos, de la presencia de nuestros compañeros venezolanos aquí en el territorio nacional. Según el alto oficial, por el momento no se conocen más denuncias por extorsiones en el departamento de Arauca. Por el momento no, pero digamos, este hecho me permite a mí anunciar y alertar para prevenir a todos los ciudadanos aquí en el departamento para que no sean víctimas de esta situación. Las autoridades invitaron a la comunidad para que denuncien a los delincuentes en esta región del país. Insólito pero cierto. El queso que fue incautado y enterrado en el municipio de Tame fue sacado por algunas personas. La unidad de salud dice que no tiene competencia en la destrucción de este alimento. Luego que Noticias La Lupa Araucana conocieron una fotografía de donde algunas personas desenterraron el queso que había sido incautado y enterrado en el municipio de Tame. Buscó al funcionario de la unidad de salud para conocer su procedimiento. Cuando hay un procedimiento, cualquier autoridad que realiza un operativo, en este caso una incautación, lo que hacen es solicitarle a la unidad de salud el concepto para ver qué hacen con ese producto. Nosotros respondemos a través de una certificación en donde damos la recomendación de lo que se debe hacer. En este caso no apto para el consumo y la recomendación es que se debe desnaturalizar y destruir de acuerdo a la normatividad sanitaria y ambiental. Hasta ahí llega nuestra competencia. Para el profesional de la unidad de salud, los responsables son las autoridades de cada municipio donde se incauta el producto. Dependiendo de los recursos y la disponibilidad que tengan en cada uno de los municipios, pues las demás autoridades obrarán en concordancia. De pronto, en esta ocasión no sé si dejaron las recomendaciones. O sea, nosotros desconocemos porque en esa parte no participamos, a menos que nos llamen a nosotros a ser testigos de la operación de destrucción o de desnaturalización. Orlando Ochoa, ingeniero de alimentos de la unidad de salud, dijo que este producto tenía que ser destruido totalmente. Destrucción es dejarlo inútil, desnaturalizar y destruir. Quiere decir, hacer lo que sea para hacer lo que quede inútil, que no pueda ser reutilizado en ninguna circunstancia. Entonces, normalmente para estos casos se utiliza azul de metileno, cal, gasolina, ACPM, alguna otra sustancia que definitivamente al mezclarlo con el producto lo inutilice. Nosotros aquí cuando tenemos que utilizar el relleno sanitario, lo que hacemos es solicitar el servicio de retroexcavadora para que ella, pasándole por encima, destruya el empaque, destruya el producto y quede totalmente inútil y ahí sí pueda ser enterrado como lo estipula el relleno sanitario. La unidad de salud no tiene competencia para investigar si lo destruyeron como era el procedimiento. No, no, no nos corresponde porque a nosotros solamente nos llaman para participar en el concepto. De acuerdo a ese concepto ellos proceden. Entonces ya el procedimiento es completamente de la autoridad que inició el proceso de incautación. El gobernador del departamento de Arauca convocó a un consejo de seguridad para que las autoridades expliquen qué fue lo que pasó en este procedimiento en TAME. Hacemos una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias Lalo-Paraucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En el ARK queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el ARK ESP. El director nacional para la gestión del riesgo inspecciona los puntos de inscripción para las personas de nacionalidad venezolana en el departamento de Arauca. El próximo fin de semana se dará un reporte de cuántas personas se han inscrito en el registro. El director nacional de la unidad de gestión del riesgo realiza una inspección a los puntos de registro para las personas de nacionalidad venezolana en el departamento de Arauca. Tuvimos una reunión de puesto de mando unificado para ver el comportamiento del proceso del registro administrativo de migrantes venezolanos acá en el departamento. Tenemos una reunión con toda la institucionalidad como gobierno departamental, como Estado, como gobierno nacional. Y lo que puedo decir es que en esta primera semana nosotros iniciamos hace ocho días. Arrancamos el 6 de abril y hoy podemos dar un parte que cada uno de los puntos que se planificaron para mantener los activos están funcionando. Es decir, 45 puntos acá en el departamento de Arauca. Repartidos en la capital, en Saravena, en Arauquita, en Tame y con una unidad móvil que está en Cravo Norte pero que va a cumplir trabajos de recorridos especiales. Tenemos 64 personas trabajando directamente, más el complemento del soporte administrativo, técnico, operativo e institucional como se ha manejado a nivel global. El gobierno nacional entregará el sábado un consolidado de cuántas personas se han registrado en todo el territorio colombiano. Mañana sábado estaremos dando un corte a nivel nacional pero por supuesto tendrá las cifras departamentales de cuántos van los registrados. Eso lo hacemos en el marco del registro que es un registro oficial, está a cargo nuestro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y estaremos acompañados por el gerente de la frontera que es el doctor Felipe Muñoz. De esta evaluación del día de hoy hay que recordar a la comunidad de acá de Arauca que en ningún momento todo este proceso va en contravía al tema de seguridad, va en contravía a los derechos que tienen los venezolanos, los derechos que tiene la población, sino por el contrario es una expresión digna de saber cuántos son los hermanos venezolanos que están acá en Colombia. Según el funcionario, los venezolanos que se encuentran en Colombia no están porque quieren, es por la grave crisis que atraviesa ese país. Los venezolanos que están en Colombia, hay que entenderlos, no están porque quieran, les ha tocado salir. Si estuvieran bien allá en Venezuela no vendrían. Recordemos que nosotros hace años íbamos a Venezuela, muchos, tuvimos que inclusive despedir familiares nuestros para que fueran a buscar otro mecanismo de vida. O sea, ellos acá están buscando también oportunidades, por eso el presidente quiere que contemos cuántos hay y ojalá que no se sienta que el registro va a traer más venezolanos ni más faltaba. Lo que vamos a ir a contar cuántos hay, no solamente aquí en Arauca, sino en el resto del país. Ya tenemos más de 55 municipios a nivel nacional trabajando en este proceso. Puedo dar un parte que así como en Arauca ha transcurrido sin ninguna situación especial de orden público, ni ningún incidente, ni ningún elemento que llame a esto a evaluarlo extraordinariamente, ha funcionado bien. Este registro que el gobierno implementó ha funcionado porque las autoridades regionales han apoyado la jornada. Y ha funcionado porque ha habido la disponibilidad de las cabezas de cada departamento. Acá en Arauca, quiero decirles que el apoyo que hemos tenido de la gobernación, en cabeza del gobernador, de su secretaría de gobierno, de sus jefes de despachos, ha sido ejemplar. Igual lo hemos tenido con la alcaldía de Arauca y con cada una de las alcaldías de los municipios que están involucrados. Esta jornada irá hasta el próximo 6 de junio para que todas las personas de nacionalidad venezolana se registren en los diferentes puntos en el departamento de Arauca. Y la Cámara de Comercio de Arauca le solicitó al delegado de Fronteras de la Presidencia de la República la reactivación económica de esta zona del país. Esperan que el gobierno nacional tome medidas. La Cámara de Comercio de Arauca le solicitó al delegado de Frontera de la Presidencia de la República la reactivación económica de esta región del país. Básicamente nosotros estamos buscando todos los escenarios posibles para contar las dificultades que tiene la ciudad pero también las posibilidades que podemos tener para la reactivación económica. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Defensor del Pueblo y un grupo de empresarios en donde le planteamos de una manera muy respetuosa, en un diálogo franco, en un diálogo sincero lo que estaba sucediendo en el municipio de Arauca, lo que estaba sucediendo en nuestra jurisdicción lo que estaba sucediendo en el departamento, los efectos de la crisis de Venezuela pero también los efectos de la disminución de los recursos de regalías los efectos de toda la crisis que ha tenido, la desaceleración que ha tenido en general América Latina y que en Arauca se acrecenta más por unas variables propias del departamento de Arauca y por su misma condición de frontera. Según la representante de la Cámara de Comercio, todas las solicitudes expuestas se le harán saber al gobierno nacional Él nos manifestó que todas esas inquietudes, todas esas posibilidades o todas esas medidas que nosotros estábamos solicitando él las iba a escribir nuevamente, que nos iba a copiar de sus gestiones y que definitivamente era necesario una emergencia económica y social para el departamento de Arauca yo le manifestaba a él que ya la habíamos solicitado conjuntamente con el alcalde y el gobernador y que la respuesta había sido negativa frente a que no era un hecho contundente hoy sino que era un hecho que venía sucediendo a lo largo del tiempo y él nos respondía que iba a tomar medidas, que iba a tomar acciones y que contáramos que él iba a ser nuestro embajador nuestro padrino, le solicitamos que nos apadrinara y que nos ayudara al sector empresarial en Arauca También se le hizo saber el deterioro de los indicadores económicos sociales que se están presentando en Arauca Igualmente tuvimos la posibilidad de reunirnos con el gerente, el designado por el gobierno nacional con el doctor Felipe Muñoz, a él le manifestábamos también el deterioro de los indicadores económicos y sociales que tiene el departamento, le manifestábamos a su vez también que si bien todas esas medidas eran importantes era muy importante incluir dentro de la mesa todo lo que tenía que ver con las políticas económicas con los incentivos a la producción, con los subsidios a las micros y a las pequeñas empresas porque la comunidad receptora también necesitaba tener ayudas si bien lo que se está haciendo es de control, de poder blindar el ingreso de los venezolanos de tener un mayor control de estas personas a nuestro territorio en materia de los diferentes también delitos que se presentan en este tema pues que era muy importante poder contar con ese apoyo Al alto funcionario se les puso el programa que el gobierno de Brasil hizo en las zonas de frontera Y les poníamos el ejemplo de lo que había hecho el gobierno de Brasil que había girado recursos a las fronteras, que los había llevado hacia el centro del país que decretó la emergencia económica y social y él nos respondió que no fuéramos tan duros como colombianos pero que también el gobierno colombiano había hecho unos esfuerzos muy importantes y tenía unas medidas muy importantes para combatir este fenómeno y el cual nosotros también reconocemos y valoramos inmensamente pero creemos que en la medida que tengamos un paquete de alternativas para el sector empresarial en la medida que podamos reactivar toda la micro, la pequeña y poder diversificar la producción pues vamos a poder salir avantes de esta crisis porque sin crecimiento económico difícilmente vamos a consolidar la paz difícilmente vamos a poder contrarrestar los efectos del tema Venezuela De otro lado, el día domingo se realizará una reunión con los tenderos del municipio de Arauca Sí, vamos a hacer un encuentro de tenderos, es el día domingo en este encuentro de tenderos nos hemos aliado con una empresa que se llama Best Buy y la idea es poder compartir con ellos un almuerzo compartir con ellos unas charlas de servicio al cliente y también unos mecanismos que tiene esta empresa para ofrecerle a los tenderos de financiación de una financiera que ellos tienen entonces nos han pedido que hagamos este encuentro para que conozcan obviamente la empresa pero también para que ellos vean las alternativas que tienen de financiación con esta financiera en Arauca entonces es el día domingo, va a ser en Villadelina este encuentro y esperamos pues que nos acompañen todos los tenderos que sabemos que es el único día que dejan la caja registradora entonces los esperamos y poder compartir un almuerzo y unas charlas pero también algo de alegría, de diversión con nuestros tenderos en Arauca Los comerciantes del departamento de Arauca esperan que el gobierno nacional escuche las peticiones de esta agremiación de esta región del país Hacemos una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias Lalo Paraucana Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el Ar en el departamento Tame La Esmeralda Empresa de Energía Eléctrica de Arauca en el Ar Energía que humaniza el desarrollo Y la Secretaría de Gobierno Departamental entregó dotación a los organismos de socorro para enfrentar la ola invernal que inicia Se espera que a nivel nacional se gestionen maquinarias para intervenir los puntos críticos La Secretaría de Gobierno Departamental de Arauca viene dotando con algunos equipos a los cuerpos de socorro del departamento de Arauca debido a la ola invernal que inicia Primero quiero agradecerle a cada uno de los organismos de socorro ese trabajo y ese acompañamiento que nos hacen desde la Secretaría de Gobierno para apoyar toda la problemática que vive hoy el departamento a nivel de ola invernal pero también del censo que se lleva en el departamento de Arauca Por eso en un trabajo mancomunado con ellos estamos haciendo entrega a los siete cuerpos de bomberos de cada uno de los municipios algunas ayudas que les permitirán desarrollar su tarea Por eso vamos a seguir trabajando con ellos y consideramos que son un factor muy importante como ayuda humanitaria y sobre todo con vocación de servicio que son lo que tienen nuestras instituciones a nivel de lo que tiene que ver con el cuerpo de bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja, el equipo Garza Todas estas comunidades y estos voluntarios nos están ayudando para que mancomunadamente con las comunidades podamos hacer un trabajo que nos permita de una u otra manera mitigar este mes de mayo que va a ser tan duro a nivel de lo que tiene que ver con las lluvias en el departamento de Arauca Las ayudas son implementos para sus desplazamientos a las áreas afectadas Las ayudas en algunos casos tienen que ver con implementos que les facilitan a ellos el desplazamiento y sus labores Entonces consideramos que ha sido con ellos concertados y esperamos, también nos han pedido apoyo de lo que tiene que ver con algunos vehículos que esperamos pasar esa solicitud al señor gobernador para que le evaluemos y revisar como los seguimos apoyando Las necesidades para los organismos de socorro son muchas pero estas ayudarán a cumplir con su trabajo Nunca será suficiente la ayuda porque las necesidades a nivel de la gestión del riesgo son bastante grandiosas en el departamento pero consideramos que es una obligación del gobierno en una manera articulada ayudarle a los organismos de socorro para apoyar los municipios La administración departamental solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que aporte algunas maquinarias Le hemos pedido que como un organismo articulador que es la Secretaría de Gobierno con los siete municipios es que nos ayude con el tema de algunas horas de maquinaria que nos permita llegar a unos puntos críticos que hoy están y que los municipios no han podido atenderlo por falta de recursos La funcionaria dijo que hasta el momento el Comité de Gestión del Riesgo Municipal no les ha entregado el plan que implementarán en el área rural del municipio capital Bueno, yo quiero manifestarles que ustedes saben que el gobierno departamental es articulador y que apoyamos las iniciativas que tengamos por parte de los municipios En este momento por parte de Gestión del Riesgo del municipio de Arauca no hemos recibido un plan que nos permita que nos diga qué parte elaborarán ellos y qué podemos complementarlos nosotros pero aún así consideramos que en el día de mañana vamos a hacer un trabajo comunitario donde la mano de obra la van a poner sus habitantes vamos a tratar de llevar una máquina por parte del departamento de Arauca a llevar algunos costales y por supuesto pues vamos a trabajar de una manera mancomunada que es como lo estamos haciendo entonces esperamos que junto con la maquinaria podamos incluirles el operador y el combustible y podamos hacer un trabajo mancomunado con la comunidad El sábado se iniciarán unos trabajos en los sitios críticos con algunas maquinarias en la vereda El Torno del municipio capital Y con el convenio suscrito entre la Federación Nacional de Departamentos y la Secretaría de Hacienda del departamento de Arauca se ha promocionado la venta legal de licor en esta región Hasta el momento se han incautado este año más de 11.000 unidades adulteradas y de contrabando La Secretaría de Hacienda Departamental con el convenio de la Federación del Departamento se adelantan capacitaciones en esta región del país para que vendan licor legalmente Decirle que la Secretaría de Hacienda en convenio con la Federación Nacional del Departamento según número 018 pues hemos venido adelantando un trabajo primero que todo de capacitación de sensibilización porque aquí hemos capacitado a la fuerza pública hemos capacitado a los comerciantes en todo el departamento hemos capacitado y certificado a los caberos que quiere decir que cuando usted encuentre un cabero que está con su respectiva certificación de la Secretaría de Hacienda quiere decir que él hizo todo un proceso de capacitación el cual te haría una garantía adicional que el producto que él distribuya es un producto apto para el consumo humano porque él ya es consciente de las implicaciones jurídicas y de las implicaciones económicas cuando a una persona le sea sorprendida o le sea incautado el licor de contrabando o adulterado según el jefe de la cartera cuando el licor es adulterado la Secretaría de Hacienda pierde la competencia para seguir el proceso el licor adulterado cuando así sea una sola unidad que nosotros determinemos que es adulterado incluso la Secretaría de Hacienda pierde la competencia para seguir el proceso debe remitírselo directamente a la Fiscalía General de la Nación eso debe tener conocimiento la ciudadanía yo lo he manifestado de la siguiente forma que los araucanos no caigamos en el pecado de ser utilizados vendiendo unos licores que son adulterados por eso la Secretaría de Hacienda con asesoría del señor Gobernador hemos implementado unas herramientas para que se pueda ver de forma visual si no se puede hacer de forma visual se ha capacitado para determinar si la estampilla es legal si no es legal en primera instancia si sí tiene o no tiene estampilla más de 5.000 unidades de licor de contrabando incautada cumplieron con el proceso que exige la ley para su destrucción estas 5.054 unidades fue que ya fueron los procesos debidamente ejecutoriados y ya cursaron todas las etapas procesales lo cual podemos adelantar la destrucción ya tenemos pues todo el protocolo en el basurero con los permisos ambientales y demás para adelantar este proceso pero es decirle y hacerle un llamado a Arauca, a los comerciantes a los consumidores la persona que más hace control o que más debe hacer control es el mismo consumidor que hagamos herramienta de cuando tengamos un teléfono con Android podemos descargar el aplicativo DERG y en ese aplicativo simplemente con el código QR lo lee y nos va a determinar si ese licor es sí o no apto para el consumo el departamento deja de recibir aproximadamente unos 8 millones de pesos por este contrabando incautado El licor está evaluado aproximadamente en 35 millones de pesos lo cual dejaría de percibir el departamento directamente cerca de 8 millones 300 mil pesos pero decirles que esos impuestos casi el 60% le corresponden a salud y hay otro excedente que son pues para deportes pero generalmente el impuesto de infoconsumo se concentra en salud y en deporte Las estadísticas dejan que más de 11 mil unidades se han incautado y 6 mil ya cumplieron con el proceso para su destrucción Y hasta aquí esta presente emisión de noticias no olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche También pueden encontrar nuestra información en www.laluparocana.com Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!